El dispositivo que tenemos para presentaros es un dispositivo que permite la confección de corsés para tratar las deformidades vertebrales, tanto en el plano frontal, que son las escoliosis, como en el plano sagital, que habitualmente son las hipercifosis. Este dispositivo, desde sus orígenes, tenía una mesa, que era la mesa de Omar Kodakotrel, que fue donde tradicionalmente se hizo el tratamiento de estas deformidades vertebrales. Y en los últimos años, nosotros fuimos haciendo modificaciones, tratar de acomodar mejor al paciente para tomarle el molde. El acomodo del paciente, sobre todo, es por la posición, los apoyos que tiene la zona occipital, la zona del sacro y la parte de las piernas. Y también buscan conseguir que la toma del molde fuera lo más eficaz posible, se han basado en introducir un dispositivo de tracción cervical mecánica para que se tolera mejor el método, introducir unos hidráulicos que nos permiten regular la posición del paciente y con eso controlar, sobre todo, el plano sagital. Controlamos el plano sagital en el apoyo del sacro para la colocación de la paciente. Y, posteriormente, en unos brazos correctores que hacen presiones laterales, según la tolerancia del paciente, a los cuales nosotros luego añadimos fuerzas manuales para tratar de corregir la deformidad vertebral. Con eso conseguimos que la paciente aguante mejor en la toma del molde y que dicha toma del molde sea lo más eficaz posible.